Usted me dio un montón de cosas y yo me quedé callada. No señora, yo no me quedé callada, ni de Titi me dejó que él me diga un montón de cosas. Ah, no pues, lo tiene bien. Sí, me tiene bien calzoneado. ¿Ah, sí? ¿Así como usted, como lo tenía antes? Ay, yo, yo, usted pensó que... Espera, 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 espera. Eso sí intentaba ella. Ese yo, yo ya averigüe que cómo lo tenía por el Titi. Me quedó calzonear, pero me dijeron al madre. Lleva su madre, su comadre, porque lo voy a agarrar. ¿Sí, madrina? Porque lo voy a meter al chucho y yo no voy a... Llévelo a Titi, su mujer. Sí, dele. ¿Por qué lo voy a andar chingando? La vio, ellos no quieren chingando. Ellos están en la calle, ellos andan chingando también. Pero tranquilícense. Pues, sí, hombre, tranquilícense. Que hizo la chentona, la chienta con Titi. Pues, si lo vienen a buscar a puta, mismo cartón a los hermanos, lo quiero. Yo sé toda la tierra que ella hizo con Titi, pero yo solo así la he dejado. Yo no la quiero sin... Cuando la agarró, la con se llama... Miren, cuando la agarró a ella, miren. Hay que meter a ella, no la metas ella. No la metas, hombre. Yo no estamos hablando con la Ingrid. Ah, no, porque lo tuvo miedo. Lo tuvo miedo usted a la Ingrid. Lo tuvo miedo usted a la Ingrid. Lo tuvo miedo. Yo vi ese video cuando... Le tuviste miedo. Cuando le pegó, le tiró la patada. Solo porque dijo a ella que no le querías matarlo. Sí, hombre, sí, está bueno. Yo le tuve miedo. ¿Y usted también se peleó por mí con la Ingrid? Sí, miedo. Váyanse. 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 Porque yo no voy a andar jugando. La tienta... Mierda. Déjalo. Váyanse porque yo lo estoy jugando. No, Araceli, veniste para acá. Araceli, no me mojó. Déjalo, déjalo. ¿Aquí se me mojó? ¿Por qué me mojó? No, Titi. Agárrate, no. Déjalo, Araceli. ¿Por qué vas a sacar tu onda? ¿Por qué vas a sacar tu onda? Venita, Araceli. ¿Por qué vas a sacar tu onda? Cerró la trompa. Cerramos vos. Cuidado, cuidado. ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! No, 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 no! Cuidado, no, no, no! ¡Ey! 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 No, 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 no! ¡Ey! Se va a meter ahí atrás, ¿no? No, no, no! No, no, no! No, 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 no. La onda, no. No, 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 no. ¿Qué le es? No, la onda no. ¡Ey, tranquila! Tranquiliza, tranquila, tranquila Tranquiliza, tranquila Tranquiliza, tranquila No, no trucha A mi no me gusta que me amague Yo no te voy a amagar Que le de la chanta, quiera yo A puño, pasa el otro A puño quiero yo A puño quiero el otro Usted trucha, métese a puño con machete por la mujer Es que no aguante la mujer Como usted no aguanta ni mierda Venga esa puño Vamos, vamos Araceli Vamos, déjalo Araceli Ayuda Vamos, vamos Araceli No 80 Quiero ver yo ¿Y su marido qué? ¿Como anda? ¿Quieres abondear? Esa onda se lo voy a la policía y que lo quiten esa onda Quiera ver, ahorita lo voy a llevar Ahorita voy a llamar a la policía Y que le quiten la onda, me vino a amenazar ¿Dónde está? Ahorita voy a la policía Ahorita voy a la policía Ahorita voy a ir mamita Ahí está con el video Ahí va la policía Llama a la policía que venga Llama a su padre Llama a su padre Ahorita voy a ir mamita A mi conmigo no vas a jugar madre Pero dios a su marido pues Si fuera tirado me fuera a reventar la madre Con esa mierda me fuera a rebocado ¿Oye? Pero a puño no a... Con palo, con machete, a puño, déjale Si me vino sobre los hombres Porque así que le tobo a los hombres también a la arancel La vez que ella se hace por eso Pero no, ella lo está agarrando Si no ella que va hombre Se va, vamos a hacer Con cosas, no hombre Es que uno puede... Mire ya... Quítenle la onda pues Porque esa onda Esa onda la voy a llevar a la policía Es que la voy a quitar esa mierda Y ahí están con videos Ahí están con videos, grabé videos Pues la voy a meter a la policía No están mandando esa mierda pues Si fuera tirado Su padre Su padre Su padre, pobrecito A mi padre no está metado aquí Porque no está metado a su padre No está metado a su padre Dale pues, aquí estoy yo Dios mío, usted no la tengo señora Pero no agarre... Pues que no agarre ni mierda de cosas Muestra policía Que venga a decirle que me venga a quitarle la... La onda Porque ya nosotros grabamos el video Y esa que vino a me agarre aquí Adentro se metieron Vaya, está bueno Ya perdieron papayito Ya perdieron mamita Vaya también, mire estoy temblando de miedo Pobrecis ni sabe bailar ¿Y usted quién habla? Pobrecito señor Ay, déjalo ya no le digan nada mejor Va a ir a traer más agua Mucha los vamos, ay Que me moja, Dios pobrecito Es mejor tranquilizarme Lo de prestar un poquito Llévalo porque agua caliente lo voy a tirar Llévalo porque agua caliente lo voy a tirar esa mierda Yo así no voy a andar jugando Llévalo porque lo voy a quemar Que me tire agua caliente No quiere agua caliente No quiere doña Vicenta Si no lo voy a quemar Que no lo voy a quemar Que no se quiere ir Si no lo voy a quemar A puño quiere ella A puño Yo no voy a salir a la calle Que mierda tirándose cosas No señora Vos lo veniste a buscar aquí Vaya yo vengo a buscar Pero no agarrándose mierda Andete Que me manda usted Andete porque Yo todavía te estoy rogando Que puta mi madre es Para que me estés rogando Pues si Andete porque yo sé que este mago Van a salir aquí Yo estoy en la calle Pues salite pues Porque yo sé que este mago Van a salir aquí mamadita Yo estoy en la calle Puedo hacer lo que yo quiera Pues si Miren y se baña la misma blusa Que trajo ahí en la mañana Y ella se anda cargando ahorita Y usted qué ¿En dónde se lo mete el hombre? Comadre Pues usted es una niña No se abre delante de su marido Comadre no Ahí va A la madre No, no chenta Déjela que hable hombre Voy a abrir otro hoyo más Lo que tiene Vaya que usted que ya tiene La blusa y todo abierto Yo tengo otra El pastel quiero otra Vaya pero miren No tengo abierta la blusa Que con cualquier hombre Me meto ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? ¿No tiene su marido Que le mete? Usted es una monjita Entonces Usted es una monjita Que no tiene su marido Ay es una niñita Está cerrada entonces Yo ya estoy abierta Por la gracia de Dios Ya estoy abierta Pero usted Se ha abierto Adelante su marido ¿Ya? Ya estoy abierta De hombre Ya estoy abierta Por un mercado Pero tiene huevo la razón Ay yo pienso que yo Tengo miedo Tengo miedo ¿Agua caliente trae agua? No es agua así Y yo lo que me da de rida Es que las dos se leen iguales Y las dos no saben hablar bien Si uno enojado Mucha uno enojado Se le traba la lengua hasta más Ni salen las palabras Y el truche Porque se me lo metió Bacchander En un gran eventual Le era metido Si no la pude ser No la pude ser Lo que pasa es que este Este trae hasta su onda Ve Y esa larga pierna No le iba a dar Yo porque Ay Dios me hubiera tirado el filazo Así truche No me hubiera dado Y yo estaba en medio Lo hubiera agarrado Si porque ahí estábamos todas Yo estaba agarrando esta también Para que no se fuera más Ajá Yo le dije a la chenta Yo solo esperaba que Yo solo esperaba que Yo solo esperaba que Lo tenía Pero que se le sangró Eso se le sangró Lo que pasa es que la chenta Le hizo así Así por las manos Aquí por las manos Le pasó la No me tocó No No porque como yo la agarré Ahí la jaló así para atrás Yo la jalé para atrás Para que no la alcanzara Ya la alcanzaba Con el Lo que cae Se meten con machete Con machete Con algo Ustedes quieren que apuñen Pues si apuñen No con cosas Mami estás hablando Y no se nota Bájate pa' ahí No hombre Con piedras no ochenta Bájate Trucia Controla a su mujer Trucia Vaya todo el día Controla a su marido también Dime lo que pasa Esa mierda onda Porque Aquí me amagó Yo le voy a quitar esa onda Con la policía Lo voy a amar Y que lo voy a quitar esa onda Porque yo habrá un video aquí Porque vino A amenazar ¿Amenazar? ¿Y esa qué? ¿Y esa qué? ¿Vuera tirado la piedra? ¿Vuera reventada la madre? También Eso no es amenaza Ustedes vienen a buscar aquí En mi frente En mi casa En un momento Ustedes me atienden A sus casas Como les gusta Estar chingando a la gente Pobrecita Más pobrecita De usted Anda buscando Anda buscando Los problemas Vamos a morir pobres No ricos Pues si Todo comenzó por el tío El tío es mi abuela El tío es mi bella palabra Dice El tío es solo viendo el show El tío es mi bella palabra El tío es mi bella palabra Dice No se me duerma tío Ya nos vamos ahí Chenta Ya nos vamos ahí Ay te jala Ay no Es una mierda onda Por eso miren Vaya porque El tío también se va a dejar también Porque ya lo vienen a buscar Ellos dicen que a mano limpia Ajá Puño quieren ellos dos No quieren con cosas No pero yo le dije ¿Quién empezó? Yo vi que sacó la onda Y lo estiró así Lo fuera hecho Lo fuera hecho Lo fuera hecho Y tenía sus huevos Que la comadre Que la comadre Que la comadre Si yo no tengo mis huevos Si yo no tengo mis huevos Puedo ganar ustedes con otra persona ¿Por qué no andamos peleando? ¿Por qué no andamos peleando igual que usted? ¿Tienes a ustedes también? ¿Tienes a ustedes también? No andamos peleando Vaya Esto es normal No es que solo de abrir la trompa Ya, ya, ya Es que eso es normal Porque si se va a venir a meter Un gran mujerón a la par de uno Es cierto Vaya, vaya, vaya 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 Muchísimas van a darse ¿Por qué no se da? ¿Por qué no lo da? No es solo de abrir la trompa Yo no ando el problema con usted Si uno tiene sus pantalones también Sus calzones Hay que ver que lo que se No solo uno también Si hombre, chenta Pero si este Es que ya no entiende Siempre hemos dicho Que no estamos del lado de nadie Aquí somos ciudadanos Y eso es cierto De nadie De nadie De nadie puede Como es mi comare No, porque es mi comare Lo voy a cuchuchando En mi calzón No mamayita Eso son Uno puede hacer Lo que uno puede Pero no Eso no se puede Ya le llamó la policía Aló Contésele a la policía A la policía A la policía Acá está bien A la policía 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 Vaya ¿No le da miedo? No, no tengo miedo a nada. De todos modos, yo vine a aclarar eso. Yo vine a agarrar piedras o algo así. Ahí puedo yo decir cómo es el asiento. ¿Se van a ir a traerla? Porque ahí están el chute. Sí, mejor vamos.